La unidad 9 La unidad 9 nos habla de los elementos transversales y dentro de los elementos transversales tenemos cuatro y uno de ellos, el primero, es el fomento a la lectura Comprensión lectora, expresión oral y escrita Bien, pues vamos a tratar de profundizar un poquito en todo esto Como siempre, hablamos de 87 barra 2015 ¿Vale? Donde en su capítulo 3, en el artículo 4 nos habla de los elementos de la programación didáctica ¿Vale? Para la 11 Entonces, en el punto número 9 podremos contemplar los elementos transversales y dentro de los elementos transversales tenemos cuatro subapartados A, B, C y D Y el A nos habla del fomento a la lectura Comprensión lectora y expresión oral ¿Qué novedades tenemos en la ESO con la llegada del al 11? Bueno, pues que sin perjuicio de que exista un tratamiento específico en alguna de las materias la comprensión lectora, la expresión oral y escrita la comunicación audiovisual, las TIC el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas el índice que nos representa la unidad 9 tendremos primero el primer punto será el fomento de la lectura comprensión lectora, expresión oral y escrita que es la que vamos a abordar en este primer tema Lo que sí que os quiero decir tanto para los que queréis o estáis programando según el 11 o los que estáis programando según LOE para ciclos formativos es que prácticamente las dos nos indican lo mismo ¿Qué es lo que hay que hacer en este apartado? ¿Vale? Las dos además nos coinciden en su punto de en el punto de la estructura los dos nos coinciden en el punto 9 tanto para LOE como para el 11 ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues se debe relacionar con las instrucciones del inicio del curso de la ESO, bachillerato y ciclos formativos y con la orden de que regula el plan de fomento a la lectura que os pongo ahí que es la orden 44 barra 2011 Bien, la resolución de 15 de junio de 2015 es por la que se dictan las instrucciones de ordenación académica para la ESO y bachillerato para el curso 2015-2016 y entonces en esta resolución en el anexo 1 nos habla de instrucciones y organización del funcionamiento durante este curso y nos habla en el punto 1.4 del plan de fomento a la lectura y en su punto 1 nos dice que el plan para el fomento de la lectura recogerá las intervenciones del centro destinadas al fomento a la lectura y la comprensión Por lo tanto, todos los centros deberán de tener recogidas cómo van a fomentar la lectura qué actividades van a desarrollar para la promoción y la práctica de la lectura en cada uno de los centros y claro, los centros para poder hacer esto tendrán que contar los docentes con los departamentos que le podrán y tendrán que trasladar qué actividades van a desarrollar cada uno de los departamentos docentes para fomentar la lectura la comprensión oral la expresión oral y escrita Bueno, aquí os pongo la orden 44 barro 2011 de la Consejería de Educación por la que se regulan los planes de fomento de la lectura en los centros docentes y en su artículo 1 nos dice que esta orden lo que pretende es regular los planes de fomento a la lectura de los centros docentes de la comunidad valenciana y en su punto 2 dice que esta orden será de aplicación para la ESO para bachillerato y para la formación profesional por lo tanto lo que quiero dejar es bien claro que tanto en la ESO como en bachillerato como en los ciclos formativos cuando estemos programando tenemos que incluir en nuestra programación este punto el fomento de la lectura por otra parte os tengo que decir que la LOE la Ley Orgánica 2 barro 2006 en su artículo 2.2 dice que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al fomento de la lectura entre otras cosas y este este artículo no se ha derogado por otra parte ya nos centramos en el decreto 87 barro 2015 en su artículo 18 cuando nos habla de la organización del segundo ciclo de la ESO nos dice que hay que promover en el punto 8 hay que promover el hábito de la lectura para lo cual se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias promover el hábito de la lectura y se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias vuelvo a repetir porque esto lo tendremos que tener en cuenta en el desarrollo de nuestras unidades didácticas ¿eh? ¿qué tiempo vamos a dedicar en nuestra práctica docente para promover el hábito de la lectura? Bien os lo dejo en el aire para que cuando programemos las unidades didácticas lo tengáis en cuenta Bien en el artículo 35 y 36 del decreto 87 barro 2015 cuando nos habla de la organización del bachillerato nos dice que se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público bueno aquí nos añade alguna alguna cosa más que en la ESO ¿eh? hace referencia a la expresión oral ¿eh? que tiene que ser correcta bien dejando un poco al margen lo que es la legislación el fomento de la lectura se instrumenta ¿cómo? ¿cómo vamos a fomentar? pues con un conjunto de actuaciones ¿qué vamos a hacer para fomentar la lectura? porque claro ¿qué vamos a hacer? pero tendremos que saber con qué objetivo las actuaciones se fundamentan con el objetivo de que se va a mejorar uno de los siguientes parámetros o bien la comprensión lectora o bien la expresión oral o escrita o bien la capacidad de análisis de los alumnos para analizar los documentos de contenido científico sobre todo o bien la capacidad de extractar de los documentos las ideas esenciales o bien la capacidad de reorganizar esas ideas en forma de contenidos propios por supuesto claro respetando la propiedad intelectual es decir que los alumnos tengan esa capacidad de organizar las ideas y eso se consigue con un alto desarrollo lector con el fomento de la lectura es decir que el objetivo básico del fomento de la lectura es conseguir todo esto claro que nosotros si tenemos que hacer actuaciones sobre el el fomento de la lectura lo que no podemos hacerlo es de forma improvisada iniciativas puntuales bueno pues hoy se me ocurre que pues vamos a leer un poco en clase pues podíais leer algo en no esto no puede ser así ¿vale? esto tiene que estar planificado y programado y por este motivo tiene que constar en nuestras programaciones didácticas las características de las actuaciones sobre el fomento de la lectura han de poseer estas actuaciones han de poseer continuidad en el tiempo que no sean puntuales que sean progresivas en los diferentes niveles a las que se aplica ¿vale? y que además estén contempladas en nuestra programación didáctica y dentro del plan por supuesto del fomento de la lectura del centro deben de cumplir esas características aquí os voy a dar a título orientativo algunas actuaciones o actividades de fomento de la lectura que se pueden incluir en la programación didáctica os pongo aquí ojo criterios de calificación porque claro cuando nosotros ponemos algún tipo de actuaciones o actividades para fomentar la lectura pues casi con toda seguridad que tendremos que evaluarlas y calificarlas y por lo tanto tendremos que tenerlas en cuentas en qué apartado de nuestros criterios de calificación los vamos a englobar para que formen parte de la nota de la evaluación y de la nota final del curso bien este tipo de actuaciones pueden ser la lectura o el análisis de artículos de prensa o revistas de contenidos económicos administrativos bien sea en español o en inglés de nuestra especialidad también podemos hablar de programación de lecturas bien sea en español o en inglés y estas lecturas que se programarán a lo largo del curso que ahora vamos a entrar un poco más detenidamente en estas podrán ser o bien voluntarias o bien obligatorias también se puede actuar sobre la utilización de internet para el fomento de la lectura bien aquí os voy a poner algún ejemplo y bueno pues para puede ser para segundo de bachillerato lo he puesto para segundo pero es bastante genérico entonces os pongo que según la programación que estoy desarrollando para segundo de bachillerato las lecturas obligatorias programadas para este curso son la siguiente son bueno subirán nota de la asignatura tras la entrega de un resumen o un resumen de la misma o exposición oral en powerpoint con lo cual aquí estoy consiguiendo que el alumno aprenda a exponer en público ¿vale? de forma oral y bueno además voy a poder con esta exposición que de alguna forma que le pueda no solo que aprenda que haga la práctica para que desarrolle esa destreza y esa habilidad ¿vale? sino que además voy a tener la oportunidad de que con esas actividades alguna de ellas sea una actividad de evaluación alguna o todas ¿eh? bien por lo tanto hay que os pongo ahí os sigo insistiendo que hay que contemplarlo en los criterios de calificación y bien pongo ahí el título de el almacén de Pedro y de la editorial tal de la editorial tal no quiero hacer ningún tipo de publicidad se leerá en economía de la empresa cuando se estudie el área de producción ¿vale? y solo leeremos el segundo capítulo este libro está relacionado hay que poner con la unidad didáctica que está relacionado ¿eh? la unidad didáctica 6 la producción también habrá otra lectura obligatoria que serán las cuatro P's del marketing MIS ¿vale? de Pierre tal y de la editorial tal y este libro se leerá en segundo de bachillerato en economía de la empresa durante el segundo trimestre habrá que entregar el trabajo sobre el mismo a la vuelta de vacaciones del segundo trimestre aquí os vuelvo a insistir que el trabajo del mismo podrá ser un resumen o una exposición oral de PowerPoint para que podamos tener bueno pues más herramientas o más actividades y también pongo el área o la unidad didáctica con la que está relacionada más ejemplos además se proponen las siguientes lecturas voluntarias además de las obligatorias ¿eh? se entregará un resumen o una exposición laboral del PowerPoint y serán las siguientes pues os pongo ahí estrategias de crecimiento de la empresa igual que antes o sea pongo el título el autor y la editorial y la unidad con la que está relacionada y luego también os hablo aquí de la utilización de internet de internet como recurso para el fomento de la lectura utilizaremos la prensa digital como recurso didáctico entonces de forma genérica entraremos en 5 días en Expansión Natural Económica Wall Street etcétera etcétera ¿vale? porque podemos hacer seguimiento de noticias de prensa económica en lengua castellana o en inglés ¿vale? viendo que este último de actividad de la elaboración de un tablón mural pues será más referente a primero de bachillerato porque es donde se estudian los indicadores macroeconómicos aquí también os pongo más que podéis utilizar más recursos elaboración de blogs elaboración de reviews o ensayos sobre temas actuales de interés económicos o sobre la administración de empresas desarrollo de una revista digital con noticias de documentos de carácter económico ¿vale? aquí os pongo que para el desarrollo de este punto se deben de relacionar las instrucciones del inicio de curso con la orden de que regula el plan de fomento a la lectura ¿vale? y por eso os digo aquí que las instrucciones de inicio del curso que es fomentar la lectura y el plan de fomento a la lectura indican que el docente en este apartado deberá de indicar las medidas estrategias o actividades que implementará para fomentar la lectura entre sus alumnos y que formará parte del plan de fomento a la lectura de fomento